Todos en el bar de garril, sea en Brasilia, Cristiano Ronaldo como capitán de la selección portuguesa. Deco al minuto 5, centro Bruno Alves. Va a tirar Alves de taquito. Dani. Dani Alves, poniendo un basero para Portugal. Intenta salir desde el fondo Portugal, la roba a Robinho. En qué manera de aguantar los jalones y empujones del defensor. ¡Suéltalo! Y luego Luis Fabiano, ándele el 1 a 1. Fabiano. Anduvo de vena. Kaká. Gran jugada. ¡Ole! ¿Y luego quién? Fabiano. Señor. Media vuelta. Rebote. Gol. Ya estaba ganando Brasil. 2 por 1. Era segunda parte Robinho. Elano. Fabiano. Maicon. Tiro a primer poste. 3 por 1 Brasil. Como le pega y se mueve el portero antes de tiempo. Maicon. Robinho con el tiro. Va a salvar el portero. Fabiano. Gol. Hat-trick para el delantero del Sevilla. Meireles. Ahora con Deco. Buena de primera intención. Excelente el pase. Simao. Sabrosa. Con una definición idem. 4 a 2. Elano. Bloomer. Tiro cruzado. Golazo. 5 a 2. Y vendría el match point. Sobre la hora. Centro al área. Adriano de cabeza. Juego 7 y partido para Brasil. Seis.